De hecho, como parte de toda esta estrategia para callarle la boca a la gente. Han estado tomando medidas por aquí y medidas por allá. Cubanet publica unas medidas que dice el régimen cubano elimina impuestos de importación a emprendedores privados. Esto lo eliminaron estos impuestos hasta diciembre. Hasta diciembre. ¿Qué significa esto? Dice el régimen cubano exoneró a productos privados del pago de impuestos de importación de insumos y materias primas hasta el 31 de diciembre. Del 2021, según anunció este sábado, a tres semanas de las masivas protestas que sacudieron la isla. El ministro de finanzas y precios. De acuerdo a una nota de la agencia AFP. ¿Te acuerdas? La misma agencia que dice que Cuba tiene dos problemas, el embargo y la pandemia. La medida tiene el objetivo de estimular la producción de bienes y servicios y prestación de servicios privados. A decir de la ministra Macy Bolaños en una resolución publicada en la Gaceta Oficial. El beneficio, entre comillas, incluye a los productos que se importan en consignación para su venta en plaza e insumos y materiales, materias primas para la producción agropecuaria, pero no se aplicarán a productos terminados. La nueva resolución se anuncia cuando los trabajadores privados están a la espera de que se apruebe el reglamento para las pequeñas y medianas empresas pymes. Algo que ya había dicho Miguel Díaz Canela en esta semana. Vamos a ver. Año 2021. Estamos en agosto del 2021, 62 años y pico, casi 63 años después. De que la importación de insumos para las empresas privadas cubanas era un hecho normal en Cuba. 63 años después dicen que van a suspender hasta diciembre los impuestos sobre la importación. No se entiende bien que claro es insumos para los negocios privados. No sé si será porque en una aerolínea usted lo que puede llevar es su ropa, una maletica, unas cosas que tú lleves, no sé, cinco libras de harina para hacer pizza. Desde los Estados Unidos se fue la oído cinco libras de harina para hacer pizza. Un suponer. No sé a qué se refieren ellos cuando hablan de estos insumos. Pero la pregunta que yo te hago entonces. Hasta el día de hoy. ¿Quién tuvo entonces bloqueada a los negocios privados en Cuba para importar insumos? Porque esta medida no la está tomando Biden. Esta medida no la está tomando Donald Trump. Esta medida la están tomando ellos después de las manifestaciones y es solamente hasta diciembre. Entonces el bloqueo, quién lo tiene y quién lo cierra y quién lo abre y quién lo levanta y quién lo vuelve a poner. Pero además, si ellos dicen que esta medida tiene como objetivo estimular la producción de bienes y prestación de servicios privados. ¿Cuándo se enteraron ellos? Que permitiendo a las personas llevar insumos, mejoraría la producción de bienes y servicios privados. ¿Se enteraron este año? ¿Se enteraron este mes? ¿Por qué si ellos están ahí para hacer lo mejor para el pueblo de Cuba? ¿Toman esta medida después de las manifestaciones? Dicen ellos, disque de delincuentes. ¿Y por qué no lo hicieron el año pasado? ¿Y por qué no lo hicieron la década pasada? ¿Y por qué no lo dejaron como estaba desde el 59 que los privados podían producir e importar cosas en Cuba? Y me hago la otra pregunta entonces. ¿Cuánto ha costado este bloqueo al país? Ellos que siempre están sacando cuenta de lo que le cuesta a las medidas de los Estados Unidos. La prohibición de importación de insumos para los privados en Cuba. Que ahora ellos van a autorizar temporalmente hasta diciembre. ¿Esa prohibición por 62 años? ¿Cuánto nos ha costado? ¿Cuánto se ha dejado de producir? ¿Cuántos precios han dejado de mejorar? ¿Cuánta calidad hemos dejado de tener producto de una competencia sana y normal entre los productores de distintos bienes y servicios? Esto es una esquinita. La loma de prohibiciones. Nosotros hemos vivido toda la vida en una sociedad donde todo está prohibido. Yo vuelvo y repito la pregunta que he hecho tantas veces. ¿Cuánto le ha costado el comunismo a Cuba? ¿Cuántos trillones y trillones y trillones de dólares le ha costado la dictadura comunista a Cuba? Entonces, yo creo que el camino está claro. Cubanos que me escuchan dentro de la isla. El camino para cambiar la realidad nacional es la calle. Fíjense ustedes que con esas manifestaciones que empezaron el día 11 y que tuvieron algunos reflejos en otros lados. Miren ustedes cómo se empieza a derrumbar el bloqueo. Que es interno. Miren ustedes cómo empiezan ellos a probar cosas. Bueno, pues entonces, siguiendo la lógica de la transitividad. A mayor manifestaciones, mayores libertades y mayores beneficios y menos bloqueo va a tener el cubano. Más claro ni el agua. Se hizo unas manifestaciones. Han aprobado como 10 leyes en dos semanas. Mierdera. Mierdera. Porque eso comparado con los reales derechos que merecemos los cubanos para levantar a Cuba. Todavía hay. Mil cosas que hay que. Quitar ese bloqueo. Pero fíjense ustedes un amago, una finta. Le hizo el pueblo a la dictadura y han aprobado como 10 cosas. Si el pueblo sale en masa definitivamente a la calle. Vamos a tener los derechos plenos. Que necesitamos todos los cubanos para entonces nosotros empezar a donarle carne, huevo, leche, pescado, frijoles, harina, maíz al resto del mundo. Porque tenemos todo el potencial, el capital humano, la tierra llena de marabú. Pero podemos limpiarla y ponerla a producir. Todo está en Cuba. El Granma autorizó a instituciones estatales que dispongan de medios de transporte a subutilizarlos, a formar, a formalizar su arrendamiento a personas. Ay, qué mierdero. Una de las cosas horrendas del comunismo es que todo lo hacen complicado, todo lo hacen difícil. Lo único que necesita el pueblo para mejorar el transporte es la libertad de crear empresas de transporte y comprar el transporte. Cubanos, comunistas, por favor. No sigan tratando de reinventar la rueda. Ellos quieren seguir haciendo todo a través del error. No quieren desprenderse del error. La empresa estatal socialista de bienes y servicios no tiene sentido de existir. Lo único que produce es ineficiencia, burocracia, cuadros mediocres y gasto para el país. Atraso tecnológico, mala calidad del servicio y altos precios. Señor Axel Kaiser. Javier Milei. Gloria Álvarez. Frédéric Hayek. Baja la tierra, por favor. La empresa estatal socialista no sirve para nada, salvo para producir miseria. No sirve. Usted quiere que las personas se transporten de un punto A a un punto B. Usted quiere que las personas se alimenten. Usted quiere que las personas se vistan. Eso lo hace la humanidad desde la era, desde la ruta de la seda. Lo único que tiene que haber en un país es el derecho a producir lo que el pueblo necesita. Si yo sé que la gente en el Yarei no tiene ropa y zapato, yo pongo una tienda de ropa y zapato en el Yarei y se acabó el problema. Y si los precios míos están altos, esa es una oportunidad para a Yoji. O para cualquiera de los muchachos que vive hoy en el Yarei y pone una tienda al lado mío y compra los productos más baratos en Bangladesh. Y el pantalón que yo tengo a cinco dólares lo vende a cuatro, lo vende a tres. ¿Quién es el gran beneficiado? El que se pone el pantalón es el que se beneficia de la competencia. Como dice Mercedes, el comunismo tiene un problema. Para cada solución. La solución. A la inmensa falta de bienes y servicios de calidad y a buen precio que hay en Cuba es la empresa privada capitalista. Lo que pasa es que incluso gente que está contra la dictadura, tú le hablas en los términos claros y todavía se asustan que uno diga capitalismo, que uno diga empresa privada. Señores, así en todas partes del planeta donde está resuelto ese problema. En todas partes del planeta donde está resuelto todos esos problemas, puede haber otro, pero ya podremos enfocarnos en nosotros cuando tengamos los problemas básicos resueltos. Y esos problemas los resuelve la libre empresa privada. La libre fabricación y producción de bienes y servicios. Ahora mismo, si usted quiere ir del Yarey a Puerto Padre o a las Tunas, usted sale para la carretera. Se para allí y puede estar esperando el día entero y no se puede ir. Después de 63 años de comunismo. Ese problema, ¿cómo se resuelve? Hay que reúnen los factores, el municipio, la provincia, lo elevan, lo bajan, lo elevan, lo bajan. Y se hacen asambleas y congresos y reuniones. Señor, todo eso es basofia. Lo único que hay que hacer es que cualquier hijo del Yarey de Puerto Padre o de las Tunas pueda comprar una guagua en el mercado internacional. O dos o diez o veinte y poner una base guagua en el Yarey privada. Ahí mismo, al lado de la carretera, el solar de atrás. Que lo vendieron. Lo compro yo o lo compra mis abuelos, lo compra mi papá o lo compra cualquier persona en el Yarey. Se asocia con los familiares que tiene en Italia, en Chile y eso sigue siendo inversión cubana. Ni siquiera es inversión extranjera, es inversión de los hijos de Cuba. Y compra. Búscame, por favor, producción, te lo pido. Por favor, para que vean como en tiempo real están los comunistas envueltos en una en una mierdera, en una cosa. Mira, 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 mira cómo se resuelve en cualquier parte donde hay transporte. Ponme, por favor, en Craylis o en cualquier parte y googleame cuánto vale una guagua de uso. Para que tú veas que yo puedo ahora mismo comprar diez guaguas. Y ponerlas a tirar personas. Mira, no va a alcanzar las personas. Está la guagua parada y dice oye, nadie del Yarey hoy va para las Tunas por Puerto Padre. Y la voy a tener que poner polguín. Porque va a haber más guagua que gente que quieran viajar. Ah, pero ven acá y de dónde vas a sacar el combustible de donde lo saca el mundo entero de la importación privada de combustible. Siete brokers que se van a establecer en Cuba, que son oficinas, que nada más se dedican a comprar y vender petróleo. Con los precios de la bolsa internacional, con la cosa, señor, lo que hay que hacer es estandarizar. A Cuba, unirla al mercado global mundial privado. Pero tú crees como que si yo creo, si el mundo entero funciona así y todos los países que eran comunistas y estaban envueltos en la misma manera, todos funcionan así perfectamente en Polonia y guaguas y en República Checa y guaguas y en Cuba y no. Cuál es la diferencia? Que ya esos países le dieron una pata en las nalgas al comunismo en el año 89. Y ya los ciudadanos pueden ser dueños de la guagua, de la fábrica, de las textiles, de las fábricas de galletas, de los frigoríficos, de las granjas de puerco, de las granjas de pollo. Ya está, men. Los cubanos sabemos producir todo. Lo único que necesitamos son garantías legales. Desde la Constitución hasta el último reglamento establecido, esté orientado a que los cubanos nos enriquezcamos. No sé si la palabra se dice así, nos enriquezcamos. Más nada. Usted quiere un pueblo rico o un pueblo pobre? Yo quiero un pueblo rico. No, pero habrán algunos pobres, pues muchos menos de los que hay ahora que todo el mundo es pobre. Entre más prosperidad hay adentro de Cuba, más impuesto va a recaudar el Estado, más puede ayudar al que menos tiene. Mejor van a estar los desvalidos, los impedidos físicos, los ciegos, los hipocustos. Todo el mundo va a estar mejor. Ahora, si todo el mundo está jodido en el país. Tú no hayas a quién ayudar. Le das una lata carne rusa a uno y el otro necesita el cloro. Le das el cloro y el otro se está muriendo de hambre. Porque nadie produce ni cuero. Y los dirigentes todos los días más gordos. Señor, si no hay que inventar nada, a ver, vamos a ver cuánto vale una guagua. Vamos a resolver el problema directamente. Mira. Mira, cubano. Mira, cubano. Una guagua. Del año 2004. Mírala ahí. Y además, low floor. Eso significa que es de esas guaguas que hacen así. Fíjate que las guaguas en Cuba no hacen eso. Esa guagua que usted ve ahí. Mire qué cosa más linda. Cuando la gente del Yarey ha visto una guagua así. O de Bolondrón o de Pozo Prieto o de cualquier barrio de Cuba, de la cañona. Esas guaguas se inclinan. ¿Para qué? Para que convierten la puerta en una rampa. Para que pueda tu abuelo o el mío subir en una silla rueda. Y tienen espacio que lo amarran allí y lo ponen. Mira qué bonito. Guaguas con aire acondicionado, con todo y vale ocho mil novecientos noventa y cinco pesos. Y eso es un vendedor privado que si tú lo llamas y le dices te doy siete mil, te doy seis mil. Y esto es para comprar una guagua. Si tú quieres llenar un barco de guagua. Te van a salir a tres mil pesos la guagua. Ahora tú compres a guagua y ese va a ser el negocio de vida de un hijo del Yarey. Que se va a que va a ser que tú quieres ser yo guaguero. Yo quiero manejar la guagua desde los diecisiete años y jubilarme arriba la guagua. Imagínate tú. Cuando tú lleves tres años dando viaje en la guagua, ya tú pagaste lo que te costó la guagua. Te puedes comprar otra mejor. Es una inversión que tú tienes ahí y todos los meses tú recoges dinero. Y a mí no me pesa que mi abuela pague. Diez pesos, veinte pesos para ir a las tunas. O a Puerto Padre. Si ahora tienen ahora, ahora dando cuatrocientos y quinientos pesos, no hay quien la lleve. Y no aparece el carro y no aparece el combustible. Y si viene un carro privado y lo contrata, entonces lo paran en el punto control. Y si lleva media libre de café, se le jodió el viaje a mi abuela. Y esta es tan cara. Vamos a ver más guagua. Hay de diferentes precios. Yo una vez quería hacer una compañía en Estados Unidos porque me embullé con una serie que vi en Netflix. Y yo quería coger estas guaguas y sacarle los asientos y convertirlas como en esa cosa que anda Carlos Lazo. En lo que anda Carlos Lazo caminando. ¿Cómo se llama? Motorhome. Motorhome de motor. Una casa con motor. Motorhome. Ah. Un motorhome de esto. Bueno, pues hay un estilo aquí. La gente que le gusta entretenerse en las cosas vintage. Y cogen esto y le quitan los asientos y le ponen y le hacen a su gusto cocina, bañito, cosita, que se yo. Y las ponen muy cuqui y muy bonita. Pero fíjense ustedes. Y esto es una guagua que te mueve ahí arriba entre los de pie y los sentados. Cien personas. Ochenta. Setenta. Bueno, pues resulta que el comunismo miserable, abusador, improductivo. Después que se mete diez años en una renta. Un Hyundai. Un Tico. Un carrito de esos que en el mundo entero es lo último. Un Jelly. Después que le sacan el sarro, que ya ese motor no da más nada. ¿Qué tal? Le pasan una pinturita y están pidiendo ochenta y cinco mil dólares. Por un carrito chino malo. Que lo que va a mover es a una familia. Ni siquiera la familia entera. Entonces, ¿por qué yo no puedo comprar diez guaguas con ese mismo dinero y ponerlas a tirar pasaje en las tunas? Ah, ¿sabes por qué? ¿Tú sabes por qué? Porque el comunista tiene un problema serio con la libertad. Y se llama envidia. El que te diga a ti. No, yo soy comunista. Muy probablemente está contaminado de un virus letal para la humanidad. Que se llama envidia. Es el sentimiento más feo. Que puede habitar en el corazón de un individuo. La gente que se quedó con el comunismo metido en su corazón desde los años ochenta en República Checa. Que nunca aprendieron a producir por ellos mismos. Que lo único que sabían hacer sea es reunirse. La única habilidad que tiene un comunista es la de reunirse. Son doctores en reuniones. Entonces esa gente cuando cuando los países ex comunistas de Europa fueron países libres y democráticos. Enseguida todo el mundo que estaba haciendo cola y pasando a abrir la calle. Hicieron su negocio, su pizzería, su panadería. Su compraron su guagua. Con la ayuda de los familiares que se habían exiliado en el mundo entero. Y empezaron a levantar Polonia. Y ahora tú te imaginas la cara que pone el agente de la seguridad del estado que iba a tu casa a amenazarte. Cuando está parado en la carretera. Que va a llevar a su mamá al hospital. Y pasa aquel joven reprimido. Que le habían levantado 20 actas y peligrosidad. El muchacho que está preso. Que tiene la niña. Dueño de una compañía de guagua y para. Y para la guagua. Tú sabes lo que no le gusta a los comunistas. La sensación de mirar el cartel de la guagua. ¿Cuál es el apellido del muchacho? González, ¿verdad? Y que diga la guagua. Transporte González. Javier González. J. González and Family. Bueno, estamos en Cuba. González y familia. En la puerta de la guagua. Aunque el tipo reconozca que diga, oye, si no fuera por González. Ahora yo no tuviera. Si tuviéramos el comunismo. Yo no tuviera donde subir una silla de ruedas, una guagua. A mi abuela. Pero ¿qué pasa? Que hay un problema de envidia. El comunista quiere sentirse por encima de todos los demás sin producir nada. A base únicamente del poder que le da el gobierno y el Estado. Como yo tengo un uniforme, como yo traigo un revolvito, como yo soy un chivatón. Yo tengo un estatus por encima del resto del pueblo que aquello es masa moribunda de hambre. Cuando el pueblo es libre. Muchos de los hijos de ese pueblo enseguida despuntan porque es su habilidad natural. Y empiezan a progresar y ese González, que ahora tú lo tenías preso por pedir libertad. Monta su negocio, empieza a tener dinerito y se compra un carro bueno. Y anda en su carro con su familia y le pasa por el lado a ese seguroso. Que lo que le dio el comunismo fue un polki. Y como él no sabe producir nada. Que a Cuba es libre y es democrática. Y él anda en el polki y el que él estaba reprimiendo. Anda en un Audi. Y entonces la libertad pone todo en su lugar. La libertad. Le da a cada quien la libertad y la oportunidad de demostrar quién es. Y qué puede hacer. Por tanto, la gente que más le gusta el comunismo. Es el que sabe. Es el más vago. Es el que sabe que si Cuba es libre. Hay mucha gente más inteligente, más preparada, con más talento que le va a ir adelante. Y entonces él va a pasar de ser el primero a ser el último en la sociedad. Ese es el temor del comunista y por eso al comunista no le gusta la libertad. Y quiere seguir avasalando al resto de los cubanos. Es un problema de envidia. Envidia. Y tenemos los cubanos que superar eso como lo superaron otros pueblos y tenemos que lograr la libertad. Le guste o no le guste a los comunistas. También es verdad otra cosa. Mucha de la gente que se decía comunista por ignorancia, por falta de información, por falta de formación integral y que apoyaba al comunismo en otros países. Cuando cuando los países fueron libres, pasaron cursos de administración, de empresas, de negocios, aprendieron, entendieron como muchos comunistas que han salido de Cuba. Yo conocí comunistas en Cuba que salieron de Cuba siendo comunistas. Y hoy, cuatro o cinco años después, tú le hablas y son más capitalistas que el más capitalista. Por ejemplo, el hijo de Dávalo. El que vimos ayer en la entrevista, el sobrino de Canel, que está por allá por New Jersey. Oye, dueño de una pila de propiedad en Estados Unidos. Pues oígame y tú dices, pero tú no decías que a ti te gustaba la dictadura del proletariado. Y que los humildes con los humildes no sé qué. Y cómo es que tú ahora no quieres ser humilde? No, pero es que yo aprendí. Está bien. Eso también va a pasar de los 600 mil miembros que tiene el Partido Comunista. Van a quedar cuatro viejos locos que van a seguir porfiados, que no van a pintar ni a dar color en la política de Cuba. Aunque se pongan el puló verde, la hoja y el martillo en Rusia se lo ponen algunos. Y va a ver qué pintan. Y en Polonia todavía sale cuatro gente con una bandera de martillo. Son anacrónicos. Como hay gente que cree que la tierra es plana. Eso no es problema. Eso no es problema. También nos habrá al otro extremo. Y a lo mejor hay cubanos en Santa Clara o en Varadero que dicen, no, como nosotros somos blancos más grandes, comimos más carne de la que se van los hoteles. Vamos a hacer un partido supremacista blanco. También a lo mejor pasa y tampoco van a pintar nada. La clase media cubana va a ser enorme. Racional. Pero hay cientos de miles de comunistas que también van a educarse en la cultura de la libertad y a lo mejor hay muchos de esos comunistas que van a ser dueños también de guaguas, de taxi, de empresas, de exportadoras, de millones de cosas. Porque recuerden que en Polonia, en República Checa, había en Polonia 19 millones de miembros del Partido Comunista. ¿Qué tú haces con 19 millones de gente? Bueno, pues toda esa gente se convirtió a la libertad. Algunos con pesar. Pero gran la gran mayoría simplemente abrieron los ojos. Y se dieron cuenta de que la libertad era mejor que el sistema que ellos apoyaban. Y hoy te dicen, mire, yo estuve equivocado en mi vida. Si yo llego a saber que esto era así, yo hubiera luchado por la libertad desde los 60. Qué lástima que me cogió viejo. Oiga, porque yo viendo lo que ha hecho mi nieto ahora en el 2023 en Cuba. Yo que tengo 70 años, a mí me hubiera gustado en los 70, en los 80 hacer mi fabriquita como si es una guarapera, hacer mis inversiones, comprar mi casita, mis bienes raíces y alquilarla y tener un terrenito y hacer una cosita. ¿Hacer mi mi empresita? El gran castigo para los comunistas es que les va a les va a coger tarde. Régimen incumple la producción y entrega de cigarros en julio. El Ministerio de Comercio Interior, MinSin de Cuba, reconoció el incumplimiento de la producción y entrega de millones de cajetillas de cigarros en julio. Otro de los productos que escasean en la isla, cuya venta fue restringida a tiendas estatales de racionamiento. Qué casualidad. El plan para julio era disponer de cerca de 37 millones de cajetillas de cigarros y las entregas tuvieron un déficit de 24 millones. Solo se cumplió el 34 por ciento según datos ofrecidos por los funcionarios. Una pregunta que yo les hago a los 3.588 cubanos que nos están viendo. Pregunta que yo les hago. ¿Qué componente americano lleva el cigarro de Cuba? La hoja es en Cuba. La mano de obra es en Cuba. La salivita que le ponen para él es en Cuba. Todo en Cuba. Y es una empresa mixta, incluso brasileña, privada. ¿Cómo dice la chona? Privada. No habla en Tik Tok. Una empresa privada. De Brasil. Tiene el derecho de invertir capital en Cuba. Venga que si yo me quiero hacer una fábrica de cigarros en Cuba, la puedo hacer. Yo nacido en Cuba, criado en Cuba. De padres cubanos, de abuelos cubanos. Yo me puedo hacer una fábrica de cigarros en Cuba. Ah, no. Tengo que ser brasileño. Y yo tengo que soportar que se pare un general a decirme a mí que la soberanía no se negocia. Pero si el ciudadano cubano es la última carta de la baraja en Cuba hace 62 años. Incluso el cubano que se nacionaliza, canadiense o brasileño, si va a invertir en Cuba le dicen no, pero tú eres de origen cubano. Discriminación doble ya de segunda generación. Ya no es que seas cubano, es que si tú eres de origen cubano no eres calificable para invertir en Cuba. Bueno, hacen su fábrica de cigarros con el Estado. ¿Qué modelo de negocio se implementa allí? El del Estado socialista. La oficina del sindicato, la oficina del partido, la reunión del sindicato, la reunión del partido, los estatutos y lineamientos que hay que discutirle, el tabloide que bajó con el plan del partido para esto, el partido, el partido, el partido. No hay cigarro. Y lo mismo pasa con la carne, con el huevo, con el azúcar, con la leche, con los centrales, con todos lados. En Cuba hay que desayunar, almorzar y comer partido. Tú quieres que haya cigarro en Cuba, no hagas más ninguna reunión. Ya ninguna, ninguna. No te reúnas más con nadie, ni con factores, ni con congresos, ni con brasileños, ni con nadie. Lo único que hay que hacer es Gaceta Oficial de Cuba. Constitución de la República de Cuba, artículo número uno, borra el que está. Borra el artículo que dice que el partido no me hable de ningún partido. Dime, la nación cubana reconoce, respalda y promueve el derecho de todos los cubanos a la libre empresa. Ya resolviste el problema de cigarro. Ya está resuelto el problema de cigarro. Si Cuba siempre exportó cigarro, ahora no cumplen ni el 35 por ciento de lo que necesitan los fumadores cubanos. Que yo no lo promuevo, el hábito de fumar. Pero que le dé la gana de fumar es su problema. Ya resolviste el problema. Facilito ese mismo que trabaja en la fábrica para los brasileños por un miserable salario, miserable salario, mientras los brasileños y los comunistas se roban el dinero. Dice yo tengo la habilidad, yo tengo el conocimiento, yo tengo el know how. Yo voy a hablar con mis tres primos. Vamos a pedir un crédito. Y vamos a poner una fabriquita de cigarro. Y usted puede estar seguro que ese trapiche de cigarro va a producir 20 veces más. Que todas estas fábricas llenas de maquinarias obsoletas, inútiles, llenas de personas disgustadas, descontentas, llenas de cuadros y burócratas. Llenas de ineficiencias, llenas de mentiras, llenas de papeles, llenas de inflaciones, de infladeras. Y se acabó el problema de los cigarros en Cuba. Y en vez de tener una marca de cigarros que los cerraron, los populares, los que se dio que son las marcas del Estado. Ahora usted cuando vaya a una tienda va a tener todos los cigarros nacionales. Mil marcas de cigarros cubanos. Hay mil marcas más de cigarros del mundo entero, porque a lo mejor yo quiero probar el cigarro que hacen en Nicaragua. Bueno, pues ahí están también. Producto de qué? De la libre empresa, de ese dueño de la tienda de cigarros que llama para allá, para Nicaragua y dice, pues, móntame 300 kilos de cigarros de este tipo, de este tipo, de este tipo. ¿Cómo te voy a pagar ahora mismo? Mira una transferencia de un banco, papá, pim, bam, pim, bam. Se acabó. Tú 5-9 y yo doble 2. Sin pasar por ningún ministerio, por ningún gobierno, por ningún nada. Es un derecho legal que tienen los ciudadanos. Y se acabó. El cigarro se produce completamente en Cuba. Como mismo el boniato es un producto cubano. Y donde hay el plátano, un producto cubano y donde hay la yuca, un producto cubano y donde hay la vergüenza, la educación, los valores, el humanismo. Es un producto cubano. Y dónde está? Dónde está la limpieza, la decencia, la educación formal? Todos esos son productos que toda la vida se produjeron en Cuba. Y dónde están? Quién acabó con ello? El bloqueo americano? No. La dictadura comunista. Y cuá' No. 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 ¡Gracias!